Cumbia Comparo con la dama de Rosa, mami tú eres original, eres más bella que la famosa Cristal Es mi chica de los ojos café, es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café Mami te lo juro te compraré un carro, para llevarte al monte Calvario, pero nunca te pegaré, te llevaré a que no inventé Es mi chica de los ojos café, es la chica de los ojos café, es mi chica de los ojos café, es la chica de los ojos café Mami tú me interesas, eres mejor que la principesa, mami yo te cantaré un reggae y revivar tu Guadalupe Es mi chica de los ojos café, es la chica de los ojos café, es mi chica de los ojos café, es la chica de los ojos café Y seremos todos uno y uno para todos Porque el sol algún día sale para todos Pero nunca te dejaré Te llevaré aquí en mi mente Es mi chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Ay, chiquitita Y que siga la cumbia, viejón ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Que regalando tus flores Que dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde regresarás tú Y creo que estoy feliz Pero eso que quedé en ti Y creo que estoy feliz Pero eso que quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizá con él Me hace comparar Yo creo ser mejor Muy diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizá con él Me hace comparar Yo creo ser mejor Muy diferente y nada más Y representando todo el estado de Guanajuato Los valedores Los valedores Dime por qué te fuiste Solo el recuerdo queda De aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste Si yo te amaba Si yo te amaba tanto Y sé que ya no me querías Perdóname Ay, que ya fue Y no sé triste Porque lloré Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Dicen, cumbia, cumbia Dicen tus jefes Que a mí no me quieren Pues yo me hago Y tú y me salgo a beber Dicen que yo soy Un gran mujeriego Y que te busco Solo pa' joder Joder y joder No sé lo que quieren Si yo te amo Y siempre te amaré Dicen tus jefes Que yo soy un vago Que soy un borracho Y loco también Pero no saben Que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Y el saludo va Para las redes sociales Valedores Más información www.máscara.com 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 Gracias por ver el video.